Hola amigos de todos soy CadrimTV y os traigo un vídeo enseñando la figura de Kohan Super Saiyan 2 me encanta esta figura me ha llegado hoy a las 12 o a la 1 de la mañana y me ha costado 6 euros por internet no voy a decir la página ya que no hago promoción gratis y está guapísimo la figura el que me la vendió es un crack y eso o sea las heridas están perfectamente bien la cara está perfecta no están bizcos y mola eh es cuando Kohan se enfada mucho ya obviamente si veis este vídeo ya sabéis quién es Kohan y la historia en plan cuando Kohan se enfada con Célula y se convierte en Super Saiyan 2 en plan porque Célula hizo algo muy feo y se convirtió en Super Saiyan 2 y los reventó todo vale está guapísima la figura las heridas están a ver si se enfoca están perfectas hechas están perfectas vale y nada si os gusta este tipo de vídeos le compraré más figuras por internet a ver si se enfoca esta mierda vale ahora si os gusta este tipo de vídeo compro más figuras por internet y estoy encantado de hacer más vídeos así enseñando figuras y demás y nada si os gusta este tipo de vídeo podéis suscribirse darle like comentar algo y si tenéis alguna idea porque para subir al canal de youtube porque yo estoy dispuesto a subir cualquier vídeo hablando de tutoriales de algún gameplay alguna reflexión o alguna cosa que os ayude o algo podéis decirme en los comentarios yo hago el vídeo específico que me digáis en los comentarios vosotros elegís chavales así que nada y nos vemos en el siguiente vídeo que mañana o pasado subir algún vídeo interesante algún vídeo random y nada nos vemos en el siguiente vídeo amigos adiós